¿Estás preguntando cómo tener un hangar competitivo? ¿Sí o no? Este es el video donde te voy a aclarar todo lo que la gente está haciendo mal No es cuestión de tener algo meta No es cuestión de tener algo que esté chetado Es cuestión de que puedas pensar en el futuro de tu hangar Primer objetivo, visualiza tu hangar de aquí a unos meses Mucha gente simplemente quiere tener la meta Prefiere tener un hangar nivel 9, nivel 10, nivel 11 Y aparte de todo estar en Liga Campeón Y no, no es que esté mal, pero en este juego no se puede Son cosas que tienes que entender si quieres tener un hangar decente, competitivo Y que no sea balanceado Y sí, tal vez eres nuevo en este juego Y no sabes que la meta, lo que está más chetado, más fuerte Siempre es balanceado No te caigo a coba, estas opciones Ya hice un video que eran las mejores opciones free to play Mucha gente dice, pero eso no es free to player porque lo tienes a MK3 No te enfoques en el nivel, enfócate en su desempeño Son cosas primordiales que hoy te voy a explicar Y aparte de todo un gameplay bastante suculento Si te gusta esta clase de contenido No se te olvide de darle like y suscríbete al canal No te puedo decir mucho de un gameplay hoy en día en campeón Pero vas a darte cuenta que estos robots son funcionales Vas a obtener muy buen desempeño Y todo depende de tu habilidad como jugador En qué momento los vas a sacar Dónde atacar, dónde no atacar Fíjate este claro ejemplo Me vas a decir, joder, prefiero tener un Kepri Y yo te voy a decir Joder, yo prefiero tener un Invader bien nivelado Que un Kepri nivel 9 y 10 Me los consigo demasiado Estos Kepris no son nivel 9 y 10 Mira lo que aguanta Ese es el potencial del Kepri Sí, es verdad Pero ponte a sacar cuentas cuántos Kepris hay por partida Y te vas a dar cuenta que vas a gastar AG en vano Estos Kepris sí Porque sí se van a ir a un balance más adelante Así funciona el juego Y te lo vuelvo a decir Por si todavía no lo has entendido La clave del éxito de War Robots Es que pienses siempre un paso adelante Cuando vas a planificar tu hangar No pienses en el momento No pienses en el momento Ah, esto está meta Guate de lo nivel 9, nivel 10 Y jamás, escucha bien Jamás vas a tener un hangar Que sea al menos MK2 Si piensas de esa forma Muchísima gente tiene 3 robots nuevos Y aparte de todo Tiene 6, 8 armas nuevas Joder, prácticamente Una economía casi que imposible Para nivelar Y tener mejor desempeño Fíjate acá Estoy haciendo frente al Kepri Quizás no es la mejor opción El Invader No te voy a decir que en una batalla De full clan competitivo Es la mejor opción No, porque yo no hago los videos Con esa intención Pero mira lo que aguanta Y mira lo que tú Te estás perdiendo Por tener tu Kepri nivel 9 Nivel 10 Y decir Ay, es que yo soy F2 Player Y solamente te basas En tener ventaja Con una meta Que próximamente Como siempre pasa Es balanceada Déjame tu opinión Sí o no Mira lo que aguantó Este Invader Joder Es MK3 Obviamente que es MK3 Ahora piensa Cuántos robots metas Tú has subido de nivel A nivel 9 y 10 Suma todo ese AG Y dime si ya no tuvieses Un Invader MK3 Sí o no Armas que te van a funcionar Las tóxicas Es lo que más me gusta Con el Invader Para ser sincero Sí Ahí te recomiendo El piloto este Media Que ayuda a las tóxicas Pero si no Mi top sería Siempre lo digo Sónicas Lanzallamas Y tóxicas En cuestión de Curto alcance Saco el Tifon Pinceladas Tuviste suerte con el Tifon Porque no había un Siren Joder Obviamente Yo trato de ver Qué enemigos Es por allí Antes de sacar al Tifon Ustedes no se imaginan Cuánta gente Dice siempre lo mismo Ay no te lo mataban Porque bueno Pues en todas las partidas No hay No está full de Siren Acuérdense Que estoy jugando Ofensiva De balizas Y es donde el Tifon Le puede sacar El potencial Escucha bien El potencial oculto La clave es Esa piloto Que te mostré En el video Sí La que se llama River O Sí bueno River Chasse O River Chase Me imagino que se dice así En inglés Es la clave Para que esto Pegue fuerte Sí Las tóxicas También te van a servir Las lanzallamas También Hasta la Punisher Hace un buen daño Con el Tifon Es cuestión de Que todo lo vayas Que todo lo vayas A llevar A un nivel Óptimo Yo no apoyo A esos Que quieren estar En Liga Campeón Teniendo un hangar Nivel 9 y 10 Y que después De 1 o 2 años Me digan Que es que no han podido Subir de nivel Las cosas Amk2 Si yo no apoyo Eso Porque en mi liga Expert 2 Ya tengo cosas A nivel 12 Joder Y no llevo 3 4 años jugando Con esa cuenta Juego de vez en cuando Y de cuando en vez Así que bueno No te quedes atascado Con la meta Diles no a la meta Y dile sí A las opciones Que te van a ayudar A estar en Ligas Altas Con un hangar Vuelvo Y lo digo Decente Y competitivo Si Bueno Aquí Te pongo un ejemplo Yo No me colocaría 4 Hammers 4 escopetas nuevas No A lo mucho Si me gano 2 Le colocaría A un robot Que ya tengo bien nivelado Dos armas nuevas Pero no cometo La equivocación De tener 4 armas Ahora Saca cuentas en tu hangar Cuantas armas nuevas Meta Tienes en este momento Y Saca la cuenta De todo eso Y date cuenta Si De todo el AGE Que estás perdiendo Simplemente Por vivir el momento Tener ventaja 1, 2, 3, 4 meses Y luego Ponerte en la fila De los perdedores Que se ponen a llorar En cada balance Joder Yo te digo Yo te voy a ser sincero Yo también Pertenecí a esa fila Sufrí muchos balances Yo también fui Metal Lover Pero bueno Ya llevo Ya 6 años En este juego Y ya te puedo decir Que bueno Ya aprendí la lección Me costó mucho Si que si Pero Al final Lo pude Lo pude hacer Si Esta Esta opción Del Vegemoth Es una bestialidad Es lo más fuerte Que vas a tener Si le pones Empeño A futuro Es prácticamente Más fuerte Que el titán Que estoy usando Ahorita en este video Simplemente Te estoy mostrando El alto desempeño Puros enemigos Con meta Puros enemigos Con Kepri Etc Etc Fíjate este Las que te doblan Y me destroza Pero bueno Yo no me voy a poner aquí A chillar Porque me mató Yo ya sé que En unos meses Cuando venga El verdadero nerfeo A esas armas Que se doblan Yo voy a seguir Con mi hangar Competitivo Y decente Si Ojo Con este asesino Quien te diga Que esto no sirve Es porque no sirve El Es que no sabe jugar Si no sabe utilizar Albaudana Es porque no sirve Fíjate lo que hacen Los metalovers En el techo Te ciegan Te hacen full daño Y no puedes hacer Absolutamente Más nada Pero Acá nosotros Le damos una lección A estos metalovers Nos tratamos de esconder Utilizamos lo que hay En el juego Porque hay que utilizarlo La nave esta Que te da soporte Y Seguimos Nos robamos Prácticamente Si seguimos jugando Nos robamos Esa baliza Dime ¿Tú quieres ser un metalover En el techo? ¿O quieres tener Un ruabana De corta distancia Para hacer Máximo daño Posible A tus enemigos? Bueno Está en tus manos Esta elección Te lo dejo allí Papita Para que te des cuenta ¿Sí? Ahorita voy a sacar Lastimosamente Al titán Estas armas Estas armas nuevas De verdad Que pues No hacen mucho daño Pero Pero El anclaje beta ¿Sí? Las que son Anclaje alfa Hacen un daño Descomunal Pero estas No hacen nada De daño Fíjate la diferencia De las que te ciegan Con estas Prácticamente La diferencia Se ve Se siente Se nota ¿Sí? Y si llegaste A este punto Del video Joder Deja tu idea Deja tu plataforma Y déjame En tu comentario En que titán Vas a usar Estas armas ¿Sí? Vamos a sortear Estamos sorteando 200 armas Este mes Y F en el chat Por el pobre En Odense Ahí lo utilicé mal No voy a caer Takoa Lo utilicé mal Porque lo saqué Y no me di cuenta Que aparte de todo Había un titán allí Pero bueno Cosas del oficio ¿Sí? Acá trato De bajarle la vida A este man Que vi Que me pegó Fuertísimo El Hawk Me pegó fuertísimo El Hawk Es otra opción Que también vale Mucho la pena No me gusta Hoy en día En campeón Pero vale mucho La pena Es un robot Que hace muchísimo Muchísimo daño Y fíjate Termino Con el Scorpion ¿Cuánta gente Dice que no sirve? Bueno Yo soy uno De los que dicen Que no me gusta En ofensiva Pero lo está usando Porque si lo sabes usar Todo funciona Es cuestión De que tú sepas usar En qué momento No lo iba a sacar Al principio Para perder Balizas Si no lo iba a sacar Ya después Y con las sónicas Es lo que más Hace daño ¿Sí? Tenemos un hangar Full, full sónicas Para que te des cuenta Que tú también Te lo puedes tener Déjame en los comentarios Tu opinión No se te olvide Que este sorteo Se acaba A final de mes Si, este es el segundo video Promocionando este sorteo Es patrocinado por Picsonic Ojo con eso Los premios Pueden tardar Hasta 15 días En llegar Si sales ganador Y ojo No puedes ganar Dos veces seguidas En este canal Y si ya ganaste En este mes No puedes volver A ganar En este mes Otra vez Bueno Fíjate acá El resultado 7.5 millones Con un hangar Que mucha gente Diría que no sirve Y si Está el MK3 Si es verdad Pero saca la cuenta Cuántos robots Metas Has tenido Cuántos robots Han sido balanceados Cuántos has perdido Y No has tenido La oportunidad De tener Algunos de estos Al MK3 Se les quede Bye bye